Tras allanamientos en Paraná y en Buenos Aires, la AFIP desbarató una asociación ilícita de abogados y contadores que fraguó certificados de retención y evadió ganancias e IVA por más de 60 millones de pesos. Este grupo integrado por profesionales ofrecía certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera, los compradores de este producto redujeron los montos adeudados y lograron financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra evadieron más de 160 millones de pesos entre evasión previsional e impositiva. Como parte de la maniobra también utilizaban una cooperativa de servicios que encubrían a más de 500 empleados no declarados y las obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos. La operatoria se desactivó por una investigación de la AFIP y luego de allanar seis domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalles de los usuarios o clientes que adquirieron este producto. El viernes pasado, el 11 TV pudo registrar un importante movimiento de agentes de la AFIP y Prefectura en el frente del edificio central de la Agencia de Avenida Ramírez pero en la oportunidad, ante la Reserva de las Investigaciones, no se emitió información al respecto. Además, la misma asociación ilícita se encuentra involucrada con una empresa de transporte y una cooperativa de servicios que simulaba relaciones de dependencia bajo la figura de asociados de la cooperativa. Estas contrataciones no declaradas involucran un promedio de 500 empleados durante los últimos cinco años. Por la maniobra, los responsables podrían recibir entre seis y nueve años de prisión por el delito de simulación dolosa de pago por la evasión de los 60 millones de pesos.